Yo te doy una opinión desde mi postura profesional en cuanto a la ejecución, cómo ejecutaron el espacio público. Fíjate vos, nosotros tenemos en nuestra localidad, que es la única localidad que tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Nuestra Secretaría de Medio Ambiente, fundada hace más de ocho años, tiene pilares fundamentales. Uno de esos pilares fundamentales, uno entre otros, es la custodia del árbol, la custodia de los recursos naturales. En función a eso hay normativas. Normativas que trabajó el Consejo Deliberante anterior. El anterior, o sea que son normas, no soy abogada, por ahí me puedo confundir con las palabras, pero son normas. Son, digamos, leyes, ordenanzas que se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué pasó acá? Vos podés abordar un proyecto urbano. Arquitectos, agrónomos, paisajistas, no sé, los profesionales que quieran, están en todo su derecho de hacerlo, pero tienen que cumplir las ordenanzas del lugar. En Huincarrenanco está prohibido deforestar. La deforestación, es decir, sacar un árbol o un conjunto de árboles, uno puede buscar esa palabra en el leccionario, está prohibido, hay una ordenanza que la prohíbe. Yo tuve la oportunidad de hablar el día lunes con una de las personas que estaban involucradas y me dice, ¿qué ordenanzas? O sea, gente que está, digamos, vinculada a ese proyecto, que desconoce las ordenanzas. Bueno, estamos, pues, ¿qué te molesta un árbol en una plaza? Es por eso a veces un poco el malestar que tienen los vecinos a la hora. Pero vos imagínate, yo te voy a decir, yo escuché por radio que la arquitecta, no sé, ella decía, y no tengo nada en contra de la arquitecta, o sea, no tengo nada en contra de nadie de la municipalidad, no tengo nada en contra de nadie. Si no te digo, vos no podés justificar, o porque te asesoraron mal, pero ¿quién es el responsable? Obras públicas, ¿quién es el responsable? La arquitecta, ¿quién es el responsable? O sea, hay un responsable, hay un responsable técnico. Ahora, dentro de lo que el vecino puede decir, che, pero son ingenieros, che, son arquitectos, ¿qué pasa? Bueno, pero el vecino tiene que saber que desde el ámbito profesional también existe la mala praxis, existe la mala praxis, que es condenable la mala praxis. La violación a las normas, a las ordenanzas, yo no sé qué término te puedo poner desde un término, no sé, legal, no lo sé, pero si vos sancionas a un vecino porque no cumple una ordenanza, o anda el inspector, y está bien que lo haga, pero tenemos que cumplirlo todos. ¿Hace cuánto que venimos con la ordenanza de agroquímicos dando vuelta? ¿Hace cuánto tiempo que se cumpla? Pero lo quiere todo el mundo. Pero no es hace cuatro años, hace más que ya se trató esa ordenanza. Con respecto al tema este de lo que pasó en la plaza, es ilógico pensar que un árbol en una plaza te molesta, en una localidad como la nuestra. Como te digo, si vos me decís, no, mirá, tenemos que hacer una escuela, tenemos 100 viviendas que vienen, 10 viviendas, y hay que sacrificar este terreno con estos árboles, y bueno, uno se plantea cómo vamos a reponer, cómo lo vamos a trabajar, es una cosa, pero en una plaza, ¿qué te molesta un árbol en una plaza? Al contrario, podés hacer un montón de cosas, pueden usar la imaginación, el tema es cuidar el recurso, lo que tenemos es poco, en cada vez tenemos menos, o sea, desde cuando empezamos a trabajar esto, te estoy hablando de muchos años atrás, desde antes de que hubiera hoy los funcionarios que están, o sea, te estoy hablando de obras públicas, de medio ambiente, tenemos poco, tenemos menos, entonces tenemos que cuidar lo que tenemos. Más.